Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. Super Astro, la balotera ya funciona y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y atentos al resultado, este es el ganador, número 9, 5, 7, 4, signo Capricornio. Verifiquemos juntos, el resultado del ganador es el número 9, 5, 7, 4, con el signo Capricornio, 95, 74 y el signo es Capricornio. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!